¡Suscríbete! Yo digo dos. Y si tengo cinco acá. Ah, vas a ganar cinco puntos. Ya son ganadoras. Claro, puede ser. No, no, no. No hay razón. Yo digo dos. Dos le puso. Vuelve a cero, mirá que... Dos. Vuelve a cero. No, no, apuestá lo que quieras. No entiendo. No importa lo anterior. Lo anterior no va sumando. Sí, no, no va sumando. ¿Cómo que no? Yo tengo cinco puntos, ¿o no? Sí, sí, pero... No, pero ella está como relajada. No, no me voy a poner a más. Tengo que ser cuatro. Cuatro en un minuto me parece. ¡Ah, claro! ¡No, me equivoqué yo! Lo que pasa es que me dijeron por la cucaracha, chico, la próxima vez. No pongan un escarabajo. Quiero decir. Bueno, a ver, Julie. A ver, Julie, a ver. Espera, a mí me queda o cuatro o uno que es de vuelta de depositar muy poca fe en mi compañero. No, ponéle cuatro. Trocua, dice. Sí, sí, nos hacemos fama de choborras. Sí, sí, como que lo que hemos venido. Cuatro. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pía! ¡Digo, Paul! ¡Vol! ¡De acuerdo! ¡Vamos, Paul! ¡Vale, la acompaño! ¡No, dos! ¡Lo acompaño! ¡Pará, pará! ¡Ah, Carola! Porque tiene dos, es verdad. ¿A quién va primero? Carola porque tiene dos corchos. ¡Ah, no! ¡Dos! ¡Vamos! Porque tiene dos... Poder aquí la agua. ¿Quiénes ven? ¿Sí? ¿Ya no? CC por Antarctica Films Argentina